Hola, muy buenas noches, como están queridos amigos, mi nombre es Marisa Costa, más conocida como la Bruja de Cachiche y hoy quería compartir con ustedes muchas cosas, como sabrán yo soy coach, soy especialista en lo que es el tarot y soy mentora y en todo mi recorrido en la vida, he aprendido muchas cosas como terapias, también soy especialista en lo que es el perdón, la terapia del niño interno y muchas otras cosas más que podrán ustedes podrán averiguar en mi Facebook, en Youtube y para mayor información, cualquier cosa que ustedes deseen pueden comunicarse y contactarse conmigo para yo poderlos ayudar en todo lo que ustedes deseen. Bueno, en este momento me han quitado mucho, mucho la idea de esa palabra tan especial que nosotros día a día vamos mencionando que es la amistad, mi amigo, mi amiga y me inquietó mucho el querer compartirlo con ustedes. Nosotros venimos de una familia que se constituye por mamá, papá, hermanos, tíos, ¿no? Pero conforme vamos creciendo, vamos creando una nueva familia y una nueva familia se compone de los amigos que van transcurriendo en el transcurso de nuestra vida. Pero hay que saber también distinguir lo que son los verdaderos amigos. Realmente mi padre y mi madre siempre me decían, los amigos son muy pocos, los dedos de las manos te sobran. Y bueno, sí, es muy cierto que los dedos de las manos te sobran si vamos a hablar de amigos. Algo que yo me marcó mucho en la vida, sobre todo al lado de mis padres, fue que ellos tuvieron unos amigos excepcionales que formaron parte de nuestro grupo familiar y ellos tuvieron unos amigos que desde la infancia, desde la escuelita, iban juntos y eran los cuatro de arriba para abajo, de arriba para abajo y afuera siempre juntos. Incluso, ya en su vida adulta, ellos fueron novios, ¿no? Y se llegaron a casar. Entonces, se casan casi al mismo tiempo que mis papis, ¿no? Entonces ellos tuvieron también sus dos hijos hombres y mis padres tuvieron una pareja de hijos, que fueron mi hermano y yo, que para mí y mi hermano, ellos eran nuestros tíos. Unos tíos que realmente era una relación tan fuerte, más que los tíos sanguíneos. Y también tenían una pareja de esposos que vivían frente a nuestra casa, que lamentablemente el esposo falleció muy joven, ¿no? Y la esposa siguió manteniendo esa relación con mis padres y también formó parte de esa familia tan importante en nuestra vida. La familia era la tía más querida, más que las tías sanguíneas. Y sus hijos eran nuestros primos. Y bueno, estas personas, con el correr del tiempo, pues han fallecido, igual que mis padres. Y fue una partida muy triste, era parte mía, parte mía definitivamente, ¿no? Entonces, eso me enseñó, ¿no? A que los amigos verdaderos son esos, los que están contigo en las buenas, en las malas, no solamente en las fiestas, en las diversiones, sino en los peores momentos de tu vida, donde necesitas ese apoyo moral y espiritual, no económico. Es un apoyo moral y espiritual, donde te dan esa fuerza para salir adelante, contar sus problemas y encontrar soluciones. Y bueno, yo aprendí mucho de ellos, ¿no? Con el tiempo, yo me fui haciendo amigo de personas mayores que yo, mucho mayores que yo. Tuve una amiga que me llevaba 10 años, y una amiga muy, muy querida, que andábamos mañana, tarde, noche, juntas, se mudó. Yo me mudé, vivíamos en diferentes distritos, pero siempre era, todos los días nos comunicábamos, nos veíamos. Ella venía a mi casa, yo a su casa, y siempre compartíamos muchas cosas. Hasta que decidieron ellos, como esposos y familia, decidieron mudarse de país. Cuando ellos se mudan de país, obviamente para mí fue algo, fue algo terrible. Fue terrible porque se fue mi amiga, a la cual yo iba a verla diario, o ella venía a mi casa, íbamos a hacer compras, etc. Tuve, bueno, la oportunidad de poder viajar al extranjero, a verla. Ella igual, cada vez que venía a Perú, venía a verme, ¿no? Pero siempre quedó un hueco, un vacío, una, un vacío, pero muy grande, muy grande. Y así fue pasando el tiempo, y me hice amigas de otras personas también, otra que también íbamos para arriba, para abajo, con nuestros hijos, salíamos. Y también tuvo que viajar al extranjero, o sea, te van dejando vacíos, ¿no? A pesar de que te sigues comunicando con ellos y todo, pero va quedando huecos, ¿no? Y siempre esos recuerdos con mucha nostalgia y añoranza, ¿no? Y he tenido mucha suerte porque hice amistades también mayores que me apoyaron bastante con ideas, con consejos, y gente mayor que yo he querido mucho, como si fueran mis segundas madres, ¿no? Y hasta el final también han partido de este mundo, y yo he estado ahí pendiente de ellas, mirándolas, viéndolas. Muy, pero muy queridas, pero también he tenido muy malas experiencias con otras personas, ¿no? Que uno entrega todo sin pedir nada a cambio, pero las otras personas no hacen lo mismo. Están esperando, ¿qué te dan, qué te dan, qué te dan, qué te dan, y qué te dan. Pero cuando les toca a ellos tener que retribuir algo, como les vuelvo a repetir, no económico, sino afectivo, moral, espiritual, dan un paso atrás. Están un paso atrás, y es muy triste, es muy triste. Tuve dos malas experiencias, ¿no? Donde yo he acudido a ver a una amiga al extranjero, porque acá andamos de aquí para arriba, y lo único que hizo es esto, tratar de utilizarme, ¿no? Y eso realmente me dio mucho pesar, ¿no? Porque no esperé esa situación. Y la otra mala experiencia que he tenido es que también parábamos de arriba abajo, estudiábamos juntas, trabajábamos juntas. Yo le conseguí a que ella ingresara a una empresa donde yo laburaba, y así compartía mucho con ella, mucho, mucho. Hasta incluso viajé, porque se fue del país, viajé a verla, y, oh sorpresa, ¿no? Las cosas no fueron como yo me imaginé, ¿no? Fueron totalmente decepcionantes, ¿no? Decepcionantes. Yo traté de aconsejar, porque yo era mayor que ella, ¿no? De hacerla ver las cosas, pero definitivamente no lo tomó a bien, ¿no? Y esto, más bien ella quería utilizarme pensando de que yo no iba a reaccionar, ¿no? No reaccionar en el sentido de contestarle, ponerme mal, malcriar, no, no, no. Sino simplemente dejar la fiesta en paz, ¿no? Y no acceder a sus caprichos o peticiones, ¿no? Quería que me quedara, yo decidí regresar, y mi plan nunca fue quedarme en ningún lado, ¿no? Para esto yo trato de siempre ser muy independiente. Y yo como esotérica, siempre me llamaba por teléfono, me hacía consultas por teléfono, e incluso yo siempre marco mis cosas, ¿no? La amistad es una cosa y el negocio es otra cosa, ¿no? Entonces ella, cuando llamaba a hacer consultas, obviamente depositaba mis sesiones. Yo no tenía ningún problema, yo encantadísima de contestar. Pasó el tiempo y un día me avisan que ha llegado a Perú, entonces dije, qué raro que ha venido a Perú y no me ha llamado, ¿no? Bueno, así que me llaman por teléfono y me dicen, ¿sabes qué, Marisa? Esto está acá, fulanita de tal, esto ven, porque ya se va hoy día mismo. ¿Cómo que hoy día mismo? Sí, ha venido muy rápido. Bueno, ok, voy más tarde, así que voy y no estaba, me recibe su familia, que me querían mucho, así de que esperé que llegara hasta que llegó y le digo, ¿cómo es posible de que tú no me pases la voz? Que has venido, ¿no? La abracé, la besé y... totalmente seca, totalmente seca. Y estaba un grupo de amigas de ellas que también me conocían, ¿no? Entonces yo, esto, les doy mi tarjeta a ella, eso para ver, nos estábamos hablando, pero ella me saludó y se apartó totalmente, ¿no? Bueno, me despedí, ya me vine a mi casa, un día me llama su amiga y me comenta, y viene a mi casa y yo le invito a almorzar y me comenta, ¿no? de que ella había estado quince días acá y que le habían preguntado por mí y que... ¿por qué no le has pasado la voz a Marisa? Que venga, ¿no? Y él le contesta, no, porque ella tiene pacto con el diablo. Yo dije, ¿qué? ¿Pero qué está hablando? No, lo que ella habla definitivamente es algo que no no me entra en la cabeza, ¿no? porque es parte de la ignorancia de las personas. Entonces, le digo eso a ella, ¿no? No me dijo así, porque como ella ahora ha cambiado la religión, ella no cree en los santos y no cree en nadie. Entonces, yo le digo, ¿cómo no va a creer en nadie? Y como anteriormente ella llamaba por teléfono, consultaba, etcétera, etcétera, y ahora resulta que no quiere ser mi amiga porque yo tengo pacto con el diablo. Qué lástima, le dije. Porque los amigos realmente, los verdaderos amigos, respetan, respetan la raza, la religión y la política. Nada tiene que ver con los sentimientos de las personas. Y me dio mucho pesar, mucho pesar porque nunca me imaginé que ella pudiera tener esa conducta tan negativa y tan ignorante. ¿No? Yo soy una persona que me he dedicado al mundo esotérico, pero he estudiado. Yo no soy cualquier improvisada ni ninguna chamana. Entre comillas, chamana, ¿no? Porque aquí chamán es otra cosa. En el extranjero, un chamán es una persona sabedora de la naturaleza, de las plantas, de las bondades que tienen las plantas. Entonces, la conclusión de todo este comentario que les estoy narrando como mentora es que a los amigos se les valora, se les quiere y se las respeta. No interesa su opción sexual, no interesa si es blanco, negro, morado, etcétera, o que sea evangélico, cristiano, budista, etcétera. Al amigo se le quiere, se le valora y se le respeta por la esencia del ser humano que es. No, el amigo no es al que yo voy a ir y aprovecharme cuánto tienes, cuánto vales. Ese no es el amigo. No confundamos nosotros con los compañeros laborales de su centro de labor. No confundamos con el vecino. No confundamos a esas personas, a esos conocidos que ocasionalmente encontramos y nos llaman hola amigo, ¿cómo estás? No, no es tu amigo, es tu conocido. Cuando vienen aquí a mi consultorio, por ejemplo, ¿no? Se sientan y me dicen, ok, Marisa, yo soy tu amiga, esto, ¿me vas a cobrar? ¿O me vas a hacer un descuento? Yo me sonrío y les digo, disculpa, yo aquí, yo no tengo amigos, este es mi centro laboral y yo, de eso vivo. Yo no voy a tu centro laboral a decirte, oye, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un descuento si vendes mercadería, descuéntame de la mercadería que me vas a vender o voy al consultorio médico y yo soy una persona que me hago muy, muy simpática y conocida por mis médicos y todo el mundo, pero yo no abuso de la confianza que me dan las personas. Entonces, la mejor recomendación que les puedo hacer es que fíjense bien a quién le llamamos amigo. No es a cualquiera. Hay un dicho muy cierto, échate a la cama y verás quién te ama. Yo tuve un accidente fuertísimo que gracias a Dios estoy aquí frente a ustedes caminando y con vida y estuve muy mal. Tuve tres intervenciones muy fuertes y pregúntenme ustedes cuántos amigos se acordaron que yo existía. Cuántos me llamaron por teléfono para decirme cómo sigues pregúntenme cuántos vinieron a mi casa y me dijeron ¿Tienes algo en el frigider? ¿Quieres que te haga un mercado? No con su plata sino con la mía. ¿Ok? ¿Cuándo vas a ir al médico? ¿Tienes quien te lleve al médico? ¿Cómo puedes hacer? Nadie. Nadie estuvo pendiente de cómo yo estaba. Nadie. Es increíble pero es cierto. Entonces hoy me di cuenta que yo no tengo amigos. No tengo amigos. Los amigos que tuve ya partieron. Han partido de este mundo. los primeros que les conté han partido y en la actualidad yo no tengo amigos. Los mejores amigos que yo tengo son mis hijos. Después no hay más. Porque ellos están pendientes de mí y me llaman por teléfono y ven cómo estoy, cómo me siento. y no para que me den dinero sino para levantarme el espíritu para decirme tú puedes sí, sal adelante, tú puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. No, no tengo amigos y no creo encontrar amigos. hay que tener mucha suerte para encontrar unos verdaderos amigos que sean desinteresados y que estén contigo en las buenas y en las malas. Así que abran bien los ojos y recuerden que cuando una persona está enferma necesita que le digan hola, cómo amaneciste, cómo te sientes, oír aunque sea cinco minutos y verlo para que se levante el espíritu, para que salgan de la depresión porque estar enfermo, estar operado entras en una situación de depresión terrible o si tienes algún amigo que ha ido a la cárcel visítalo, visítalo porque es tu amigo es tu amigo no porque se fue a la cárcel deja de ser tu amigo es tu amigo cometió errores sí cometió muchos errores pero es tu amigo visítalo levántale el espíritu esos son los verdaderos amigos con el cual tú puedes contar a quien te va a llorar te va a contar sus penas sus tristezas y tú pues tienes que levantarlo animarlo y salir adelante tanto tanto como el que está preso como el que está enfermo yo muchas veces he visitado a gente en la cárcel y gente que ni siquiera son mis amigos pero que han necesitado una palabra de aliento que les levanten los ánimos para salir adelante porque esa gente es la que necesita más de su familia de sus amigos de los verdaderos amigos esa era la reflexión que les tenía que dar hoy día porque estaba por ahí rondándome rondándome todos los días querer hablar sobre ese tema y pues me da mucha pena decirles que no tengo amigos muy decepcionada de los amigos pero ustedes de repente tendrán amigos y consérvenlos consérvenlos quíranlos mucho porque así nomás no se encuentran amigos cualquier cosa que ustedes deseen pueden llamarme a mis teléfonos al 999 10 2304 o escribirme escribirme hago llamadas videollamadas que me del extranjero o de acá del mismo país de Perú hago hago lo que son todo tipo de sesiones si desean ustedes puedan hacer sus reservas por cita ¿no? esto hacer un clip inscribirse hagan sus comentarios sobre este pequeño relato que les he dado como mentora y cualquier cosa que deseen estoy aquí para ayudarlos desde aquí de Lima Perú Marisa Costa la bruja del cachiche les mando millones y millones y millones de estrellas para que iluminen su camino les deseo lo mejor del mundo cuídenseme mucho y recuerden de que si tienes un amigo ámalo cuídalo es lo mejor que te ha pasado nos estamos viendo un momento